Juan Francisco Patrón Sánchez, alias el H2, líder en Nayarit y el sur de Sinaloa, del grupo delictivo fundado por los hermanos Beltrán Leiva, fue abatido la noche de este jueves en un enfrentamiento con elementos de las Fuerzas Armadas en la ciudad de Tepic, Nayarit. El Gabinete de Seguridad Nacional confirmó la identidad de Patrón Sánchez. En el operativo participaron Fuerzas Especiales de la Armada de México, quienes abatieron al presunto delincuente. El operativo comenzó cerca de las ocho de la noche en el sur de la capital Nayarita, cerca de libramiento a la ciudad. Un helicóptero Black Hawk de la Secretaría de Marina Armada de México sobrevoló la colonia Lindaviste y desde las alturas disparó en contra de una célula que agredió a los efectivos. Reportes oficiales indican que siete personas más murieron durante esta refriega. Rubén Mendoza, Azteca Noticias.